Música Acá hacemos palmeritas El proceso empieza empezando en la harina y el agua Música Colgamos la harina en la mesa Formamos una corona Interporamos el agua, una pizca de sal Y le agregamos un huevo, en este caso para que le dé elasticidad a la masa Y empezamos el amasado con dos cornets Música Una vez que la masa está lista, la envolvemos con film Y la llevamos a la heladera por 30 minutos Mientras tanto, hacemos el empaste Es manteca y harina Música Incorporamos el empaste sobre la masa Música Comenzamos con el procedimiento del armado Primero tiramos azúcar en la mesa Tiramos la masa Y vamos haciendo los pliegues De extremo hacia el centro Y a medida que se van haciendo los pliegues Le va incorporando azúcar Para que quede crocante Música Cortamos las palmeritas Las llevamos a una placa enmantecada Con un poquito de azúcar Y ya va directo al horno Música Ahí finalizamos el proceso de la palmerita Cuando alguien se lleva a nuestras palmeritas Es un gran orgullo Porque acá todos los productos que se hacen Se hacen con pasión Música Las palmeritas son de origen francés Y su nombre se debe Oficialmente Al parecido con la palma de una mano No sé Siga usted, Miguel Yo no le veo muy parecido Pero bueno, así se hace Música